En la fiesta de Cristianos 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 Que alegría en esta fiesta, y mi hermano está sentado Y también, mucha gente, mucha gente de amor En Província es el mariachi, y ya se llama el mejor Alegrense mis muchachos, la alegría mi Dios dará Jesucristo está en la fiesta, también en mi corazón La gente está muy contenta, al compás de mi canción La gente está muy contenta, al compás de mi canción Ay, 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 ay En la fiesta del cristiano, no hay tequila, no hay carguera, no hay cigarro Solo se oyen mis canciones, con las modas de una llave, y bueno, grito, no hay tequila, no hay tequila Acérquense mis hermanos, feliciten a mi hermano Tráguense ya las cortinas, con las frescas, con los raccoyos, y también a Barbadoa Ay, 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 ay Alegrense mis muchachos, la alegría mi Dios dará Que Jesucristo está en la fiesta, también en mi corazón La gente está muy contenta, al compás de mi canción La gente está muy contenta, al compás de mi canción La gente está muy contenta, al compás de mi canción Sí, sí